Vamos a estar haciendo operativos, rondines en los centros bañarios que van a estar abiertos. Hasta ahorita llevamos confirmados cuatro centros y lo que es la playita. ¿En qué consiste? Hay que recordar que no son los tiempos idóneos para que la gente y la familia salgan a divertirse, a hacer algo recreativo, pero sin embargo los lineamientos marcan ver que un 40% se les permite que estén en uso. Entonces, aparte de lo que consiste en la protección civil normal, vamos también a verificar la cuestión de salud. La sana distancia, que se esté guardando el uso de cubrebocas en algunos lugares, lavado de manos frecuentes, el uso de gel antibacterial, tal vez que va a ser en conjunto con el sector salud o EPIS, que también estará haciendo sus operativos.